Vamos de inmediato con nuestra compañera... Mariel, está por la zona colonial. Sí, en la zona colonial que Altagracia identificó un tapón esta mañana. Sí, decía que estaba cerrada la calle Mercedes. Gracias, doña Altagracia. Bueno, nos encontramos aquí, como bien usted dice, en la zona colonial. Lo que sucede esta mañana es que desde el martes se ha cerrado el tramo de la calle Las Mercedes entre Arzobispo, Morillo y Hostos, justo frente al Hotel Francés, muy conocido luego de, bueno, también por su derrumbe, justo ahí se están haciendo los trabajos de energía por debajo del suelo, es decir, soterrado. Esto ha afectado entonces el tramo hasta la avenida Hostos y es como parte de la etapa de remodelación de la zona colonial que se viene haciendo desde hace ya tres años. Esto realmente le ha afectado a algunos que transitan por esta calle. Nosotros le preguntamos a estos choferes y veamos cuáles fueron sus reacciones. Sí, porque esa es la ruta de yo ir a mi trabajo, ahora tengo que ir a la vuelta lejísima para allá arriba para poder entrar a mi trabajo. No, no sé, es sencillo, dar la vuelta un poco más largo, ¿qué podemos hacer? Sí, yo estoy pasando toda la mañana, durante dos semanas casi. ¿Se hacen tapones por aquí? A veces sí. Yo lo he subido ahora, yo paso todo el día por aquí, pero hoy me doy cuenta que está cerrado. Los vehículos que circulen por las Mercedes tendrán que tomar el desvío en la calle Arzobispo Morillo hacia la derecha, en Arzobispo Portes y luego nuevamente en la Hostos para así poder continuar la dirección norte. Estos trabajos supuestamente se realizarán hasta mañana viernes, por lo que ellos esperan que ya mañana las Mercedes se pueda transitar sin ningún problema. Es la información que le tenemos desde la zona colonial. Retornamos con ustedes a los estudios de enfoque matinal.